¿Qué reventó este? El monitor, el monitor, loco, mi hijo hace eso y lo dejo sin PC tres meses ¿Y quieres un monitor? Te lo compras tú Y es que además en Colombia todo esto es muy caro, se los digo yo Que neta a mí me costó un chingo de trabajo simplemente comprarme un mouse, un mousepad Y unos headsets en Colombia, esto es carísimo, loco Y se nota que muy seguramente la mamá fue la que se lo compró, no mames Eso es ser desagradecido, la verdad ¡Bruto! ¡Otra Felipe! ¡Mamá! ¡Era para... ¡Tac! ¡No! ¿Tú vas a desear a otro computador entonces? ¿Tú vas a desear a otro computador de la niña? ¡Mamá! ¡Qué asoso, pendejo! ¿Cómo se le ocurre? ¿Ustedes están lo petiendo aquí, Andrés? ¡Mamá! ¡Es solamente una para... Ah, eso no es fingido, es... ¡El computador está bien! Lo peor es que este vato luego terminará y dirá ¡Jaja, qué cagado! Mi mamá me pegó en cámara El... el clip se viralizó XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD и... Eh... Pero pues... No sé ¡La pantalla! ¡Ya, eso está insoportante! ¡Mamá! Pero... ¡Mamá! 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 ¡No! 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 Es mentira Ah, amigo Será una broma de cámara oculta En plan, hago que rompo el PC Ah, amigo Le tiraron un casco El casco ya está tirado Este es el viviendo en la calle Gran decisión seguirlo en TikTok Qué maravilla su TikTok Pero yo no entiendo cómo este señor Se topa con tanto NPC extraño Se topa con cosas muy raras Por allá, por España No entiendo ni cómo lo hace Lo sé en TikTok y es increíble ¡Mamia, mentira! ¡Esto lo han mordido! ¡Pero bueno! ¡Qué cojones! Pero te la vas a comer Hermano Lo que siempre digo cuando veo estos clips Qué bueno Que le pasa a personas Que no son yo Porque yo me tomaría esto muy mal No se la comió La cambió Oye, pero qué horror Que en McDonald's Tengo una hamburguesa mordida Además, tremenda mordida, loco Lo siento Lo siento, amigos de España Aunque creo que ya la gran mayoría está dormido Su McDonald's está culerito Las papas de España están muy malas Muy, muy malas ¿Saben qué tienen en España? Que les envidie un chingo en el McDonald's Ya se los he comentado acá En McDonald's de España Te vende alitas Te vende cuatro alitas en cajita Están deliciosas Es lo mejor que tiene el McDonald's de España Pero las papas están súper feas Y la hamburguesa que me he comido igual Ojo Creo que solamente he comido en el McDonald's del aeropuerto Entonces me falta probar uno normal La potencia pura y la elegancia ¿Dónde es que te parió? ¡Ah! ¡No! Ah, es Nimu, coño Claro Es Nimu Motomami ¿Qué apareció? Hoy No les hago nunca más caso ¿Qué apareció cuando puse la P? A ver, espérame Porque este clip es el típico Que de repente sale ahí Tres boobies Dos colas Y cuatro penes ¿Qué apareció? A ver No sé, no vi A ver ¿Qué apareció? Penes más What the fuck? En la búsqueda Penes más grandes Además la búsqueda es rarísima, ¿no? Yo no tengo penes, chat Ojalá, en verdad O sea, porque tener penes Es mucho más divertido Que tener chochillo, la verdad O sea Tener chocho es un agujero Y ya Tener penes como un La palabra chocho me da risa Chochillo Es divertido que tener chochillo, la verdad O sea Tener chocho es un agujero Y ya Tener penes como un tamagotchi, ¿sabes? Se ponen para arriba, para abajo A veces está triste A veces se pone contento Sí, tener penes es mucho más divertido Que tener chochillo Todo te da sorpresas Entonces Es divertido Ojalá tener uno, la verdad Sí, sí Tiene un punto Está basada Cuidado, te voy a gankear, eh Guardea Guardea porque te gankeo Os tenéis que ordenar bien, ¿no, chavales? Vosotros ¿Qué pasa? Me acaba de tirar el gato el foco encima Puerto Y os lo enseño Aunque el puerto estará lleno de gente ¡Madre! ¿Qué coño? ¿Era su papá? ¡Papá! ¿Qué fue eso? ¿Era su papá? No entendí Wait, what the fuck En este filtro Holy shit Wait, este filtro da mal rollo La Virgen Samba ¿No? ¿Si sigo? Me ha gustado un poco El 66 ¡No! No me diga que no El perro ¡Avien! ¡No! ¡Avien! ¿Qué tumbó? ¿Qué tumbó? ¿No? ¿Si sigo? El perro ¿Hay un perrito ahí como de cerámica? Me ha gustado un poco El 66 Se rompió el 100% ¡No me digan el perro! ¡Avien! ¡No! ¡Avien! ¡No! ¡Ha matado al perro! ¡Ha matado al perro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Soy ese A ver Yo creo que se cae No es broma Una patineta lista para la acción Con la pirámide esa Ya se mató ¡En patineta! Está mojadísimo eso, loco No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me tenía que haber acercado ¡No lo sube! Pues enciéndela ¿Para qué? ¿Para qué voy a enciender la cámara, tío? Está bien así apagada, tío Enciéndela ¿Quieres que la encienda? ¿De verdad? Enciéndela ¿Quieres que enciende la cámara? Tío Enciéndela, cojones Pero está borrachísimo este ¿Por qué? Con perdón, tío Enciéndela ¿Lo puedes encender, por favor? Mira, yo la enciendo Venga, va Yo la enciendo Ya está, ya la estoy encendiendo Ya está encendida Uf Perdón, tío ¿Qué te pasa, bro? ¿Eh? ¿Qué te pasa? No, me has dicho que la encienda Ey ¿Me has dicho que la encienda o no? No, pero para ti, no Joder, cabrón Me has dicho que la encienda Nah, bórrala Bórrala Quita ¿Pero por qué gruñe? Suelta Eh, no Escucha, escucha, eh No toques la cámara Ey, ey, ey Suelta, no me toques No, no soy una polla Borra esto, tío Escucha, escucha No toques Ni a mí Escucha, eh Chujeta No me toques ni a mí Ni a la cámara Es que la gente además Confía mucho A mí se me acerca alguien En un IRL Y me dice ¿Prende la cámara? Yo sé que nada bueno Va a salir de ahí Le diría No, tranqui Hazlo tú Yo te veo Pero no puedo grabarte Porque pues a lo mejor Además Si lo ves borracho Tienes la excusa perfecta Te veo borracho No quiero molestarte Perdón Con respeto Pero por qué gruñe Porque Porque ronronea Tiene la cámara, tío ¿Vale? Ok, perfecto, tío Tienes 4,000 euros X, 20 Es Mr. Bean Oh my God Qué loco Oh my God What the hell Wow Qué buen filtro That's great It looks like some of those Old school like Um Like viral photoshops And stuff People would do With Mr. Bean Way back when Wow Está muy bien el filtro, eh Guau Vean el filtro Loco está muy bien ¿Están cuenta que todo el mundo Le llama a ese señor Mr. Bean? De hecho Yo sí me sé el nombre del actor El actor se llama Cállate 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 Cállese Verga Cállese I mean Fallen asleep Standing up Yeah, dude I did Hijo de puta Venía con ellos No, me imagino Yo alguna vez he hecho eso Y luego me siento muy mal Soy ese A ver Verga ¿Qué diablos fue eso? Afortunadamente no le pasó nada a este verga Porque eso era vidrio Lo que sostenía todo era vidrio No es demasiado frío Oh, Dios mío ¿Quién eres? Te vi en el Joke Dream antes Verga Los tenis, loco ¿Qué fue? Le hizo extreme snipe Le iba a saludar Y la distrajo Y GG, ¿no? ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Estás bien? Oh, tu choc está llena Sí, sí, está bien Mi hotel está cerca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, todos Чț besch WordPress No, un beso El otro beso Un beso Un beso Un beso Un beso ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Sí! ¡Woo! ¡Mélico de suerte! ¡Soy ese! ¡Ochukare! ¡Ho, ho, ho! Wow, saben que vi hace unos días que me pareció muy incómodo y no sé de qué parte es, no sé si fue en Corea, no sé si fue en Japón, no sé si fue en China, solamente sé que fue en Asia, pero vi algo que me pareció muy incómodo. A lo mejor a ustedes también les salió el TikTok. Una persona estaba haciendo yo supongo un IRL en TikTok y el vato llega, va caminando por las calles y hay una chica que va sola, hay una chica que va sola. Entonces esta chica que va sola, el vato llega y dice, en lo que ustedes no la han visto, pero la han parado mínimo dos veces vatos a molestarla, a hablar con ella. Y el vato siguió grabando y estamos hablando de que en cuestión de una calle se le acercaron a hablarle aproximadamente cinco vatos. ¡Cinco! Eso me pareció de la verga. Así es allá, chat. Y yo he visto además muchos clips que además hemos visto acá en directo, de que hay morras que se han acercado a vatos que están haciendo IRLs y les saludan como si fueran amigos y todo eso. Está de la chingada, loco. No sé si aguanto, eh. Además porque quiero cenar atún. Me volvió el gusto por el atún. La verga. Pregunta 100% seria, ¿quién tiene la culpa ahí? ¿El coche o la bicicleta? El coche, ¿verdad? Ambos. El auto. El carro nos dio direccional. A ver. No, no tenía direccional. Tienes razón en eso. A ver, un segundo. Si tenía direccionales. No sé, no creo. ¿Qué significará Itay? Será como estoy bien o aléjate. Alguna de esas dos 100% es. Ibai, duele. A la verga. ¿Qué hace? ¿Cómo chingadas madres haces eso, loco? ¿Cómo vergas es eso, joder? Wow, eso estuvo verga. Eso estuvo verga, eh. Sí, yo creo que estuvo verga, yo digo que sí. Gracias por ver el video.